La película tiene un fuerte componente musical, también como han podido ver en estas imágenes que le hemos puesto, y tiene un fuerte componente musical no porque quisiéramos hacer una película musical, sino porque nosotros, andaluces de un sitio y de otro, los que empezamos a hacer esta película, que conocíamos toda nuestra región, yo he trabajado mucho en Canal Sur, he rodado Andalucía del derecho y del revés, pero no conocía Cádiz hasta que no he estado en Cádiz. Parece difícil de decir, pero es así. Y entonces, una vez estuvimos en Cádiz, nos dimos cuenta, el año pasado, haciendo casting de todas las mujeres que tienen que conformar esa despedida de soltera, que el gaditano, siendo esencialmente andaluz, como todos nosotros, pero tiene una particularidad, que es que vive en un entorno de letras rimadas y de música. De manera que todas las mujeres que hicieron la prueba, todas cantaban, pero no es que cantaban como en la ducha, todas afinaban perfectamente y cantaban como diosas. Por lo tanto, no podía ser de otra manera, la música pasa a formar parte de la historia y de alguna manera, sin ser una comedia musical, pero tiene muchísimos trozos musicales. Hemos encontrado todas las facilidades para poder producir allí. Desde aquí, nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Cádiz y a todos los compañeros que nos han ayudado a poder estar rodando en Cádiz como si la ciudad fuera nuestra casa. Y, por supuesto, esta película la hemos logrado hacer porque hemos tenido un equipazo increíble. Todos los técnicos hemos sabido agrupar personas de diferentes equipos que han entendido que no hay tipos de película ni tipos de equipo, sino que hay compañeros que luchan en la misma línea para sacar adelante la película. Y una de las cosas que estoy más orgullosa de la peli, más allá de, por supuesto, el talento artístico que hay involucrado en ella, con el reparto de actrices maravillosas y el trabajo espectacular que ha hecho Antonio, los dos Antonios dirigiendo la película, es que planificamos una película en unos tiempos y en unos costes y gracias al esfuerzo de todo el equipo la película se ha hecho en ese tiempo y en esos costes. Y eso es una cosa muy difícil. Ya sé que el cine es muy complicado y esta película tenía muchos elementos delante de cámara, con mucha vida delante de cámara. Y por una vez, extrañamente, el tiempo hasta nos ha acompañado y no ha habido lluvia cuando estaba rodando. Que una maldición que me persigue, que todo mi rodaje se cae en dos o tres secuencias, pues la puta lluvia en este rodaje. Entonces, deciros que estamos muy contentos. Estamos, como bien dice Antonio, deseando engranar las piezas. La película recién está terminada. Necesitamos ver un poco cómo va a respirar ese montaje y nos queda unos meses por delante de postproducción muy bonito, donde vamos a descubrir, pues, todas esas cosas que Antonio han estado, Antonio James y Antonio Álamo, han estado los dos sacando en el rodaje. Mi personaje es Sara, como bien ha dicho Antonio. Sara es una chica llena de ilusión, llena de amor por todo lo que hace. Lo hace todo con mucha esperanza, con mucha ilusión. Es muy vitalista. Y contamos la historia de Sara a partir de su pedida de mano. Entonces, como cualquier rito social, como es el paso al matrimonio o como pueden ser otros ritos, para Sara es un punto de inflexión en su vida y se cuestiona qué es lo que deja atrás en esta etapa anterior y qué es lo que comienza. ¿Cuál es la nueva etapa en su vida y cómo la afronta? Entonces, bueno, pues la película se basa sobre todo en eso, en esas reflexiones, en esas dudas, en esos cuestionamientos vitales que te da un rito, como puede ser el matrimonio, como pueden ser otros muchos. Y para mí el privilegio sobre todo de interpretar a este personaje es porque en esta película sobre todo hay mujeres que hablan, mujeres que se cuestionan, mujeres que reflexionan. Y la excusa era la despedida de Sara para que esas 18 mujeres se planteen cuál es su nueva etapa. Entonces, para mí es un privilegio poder trabajar con tantas mujeres, con 18, en la que, como bien ha dicho Antonio, cada una tiene su trayectoria en la película, cada una tiene su reflexión propia, su palabra, su voz. Y es una maravilla poder trabajar con mujeres en la que una película sobre todo se centre en esos personajes, en personajes femeninos y, ¿por qué no decirlo, mujeres andaluzas? La verdad es que Milagri, que es la mujer que yo interpreto, a mí me, yo lo leí y yo tuve la sensación de tener un regalo. Como, uy, pues es el personaje que una dice, ay, pues siempre le toca a otro. ¿Por qué no me toca a mí hacer una mujer con tantas posibilidades? ¿No? Y yo, en este sentido, estoy como profundamente agradecida porque ella basa su historia, lo que habéis podido ver es poco, ¿no? Pero ella basa su motor, es la esperanza, ¿no? El milagro, de ahí, un poco su nombre. Entonces, me enamoró de ella su perseverancia a pesar de lo difícil que lo tenía y nunca caía, ¿no? Y esta actitud de vida me inspiró a mí personalmente para contarla, para contarla al mundo, ¿no? Me parece que nos hace falta mucha esperanza y cada día levantarnos con un sueño, ¿no? que cumplir. Entonces, vivirlo con tantas mujeres, vivirlo en mi tierra, yo soy de Cádiz, eso ha sido único, es la primera vez en mi vida que trabajo en Cádiz. Llevo 20 años fuera, llevo 20 años en Madrid, soy de Jerez y de repente, ¿no? Verme con tantas, como dice Eloína, ¿no? Con tantas mujeres, con tanta fuerza, con tanta verdad. Había como dos películas paralelas, la película que se grababa y la que vivíamos todas ahí. Eso no tiene nombre, vamos, eso no tiene precio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!